Bueno, sí, tenía ganas ya de volver a sumar minutos más después de la expulsión hace diez días en Mallorca y bueno, por eso contento y bueno, por una parte también contento por el equipo, ¿no? Porque al final creo que se nos complicó el partido muy temprano y bueno, estamos teniendo, yo creo, un pelín de mala suerte con temas expulsiones porque no somos un equipo agresivo ni mucho menos y nos están penalizando mucho y al final pues bueno, te tienes que adaptar, el plan de partido tienes que modificarlo muy temprano pero bueno, creo que el equipo en ese sentido pues respondió bien Sí, yo creo que lo primordial era parar la sangría que estábamos teniendo de goles encajados, ¿no? Es cierto que nos urge ganar pero lo que no podíamos hacer era seguir encajando goles todas las semanas creo que eso lo hemos resuelto y luego si es verdad que ayer, bueno, el partido se complicó mucho por eso tuvimos nuestras opciones, pudimos ganar pero también pudimos perder entonces yo creo que, bueno, aunque no era lo que buscábamos tenemos que irnos satisfechos Sí, hombre, lo mismo te diría del día de ayer o de la semana pasada al final nosotros es lo que buscamos, siempre salimos a ganar pero está claro que veníamos de semanas de hacer muchas cosas mal en las que teníamos que, bueno, trabajar muchos aspectos y mejorar en muchas facetas la primordial, ya te he dicho, era no encajar creo que eso más o menos lo estamos resolviendo y sobre todo porque estamos haciendo que los rivales no nos generen mucho y ahora tenemos que volver a tener el acierto que teníamos de cara a puerta al principio de temporada, ¿no? Yo creo que es lo que nos falta pero bueno, yo creo que va a llegar ¡Gracias! ¡Gracias!